Yo te suba en la parte de la de tus sueños No te importa lo que sigas, no te suba en la parte Yo te suba en la parte de la de tus sueños No te importa lo que sigas, no te invas a mentir No te importa lo que sigas, no te invas a mentir No te importa lo que sigas, no te importa lo que sigas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!